A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. ¡Era yo, señor! ¡Yo! ¡Pero a mi hija no! Como Flor Adriana Rincón Gómez y Amy Vargas Pedraza, menor de edad, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado la mañana este lunes en carreteras del municipio de San Martín Cesar. En este siniestro vial resultó gravemente herida la madre de la menor, Aura Sandri Pedraza. Pedro Castilla, de 57 años, perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se desplazaba en una bicicleta y colisionó con un vehículo de servicio público. El siniestro vial ocurrió la mañana de este lunes en el corregimiento Caracolín. El gobierno nacional abre primera licitación para reactivar los ferrocarriles en Colombia. Este megaproyecto iniciará en el trayecto La Dorada-Chiriguaná. En un centro médico de Valledupar permanece estable el juez promiscuo de Maicao que resultó herido en medio de un enfrentamiento a bala con un asaltante que perdió la vida en el lugar del hecho, exactamente por el sector del Parque Los Varaos de Valledupar. Las autoridades ofrecen hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a los homicidas del prestamista Robinson Carrascal Becerra, ultimado a bala cuando se encontraba en una venta de fritos en el barrio San Martín de Valledupar. Cabe destacar que con este crimen el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 21. En el patio de una vivienda del barrio Divino Niño de Valledupar fue hallado el cuerpo sin vida de Diana Patricia Cuello Padilla, en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue trasladado a medicina legal para establecer las causas de la muerte. Con un conmovedor mensaje en su red social de Instagram, el cantante Silvestre Dangón confirmaría su separación de su manager Carlos Blum, con quien trabajó por más de 21 años. En atrás Cesar fue ultimado a bala Joan Alberto Hoyos Mieles, de 19 años. El joven se encontraba en la habitación de su casa en compañía de su pareja sentimental, cuando hombres armados ingresaron y semidadas palabras le dispararon. En la capital del país fue capturado Juan Laza, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el departamento del Cesar y Magdalena. Alias Marco, como también es conocido, contaba con una orden de captura vigente desde el año 2012 por los delitos de concierto para delinquir, agravado, extorsión y homicidio.